¡Ey! ¿Sabían ustedes que en Medellín hay un club rider? ¡Miren qué felices ven! ¿Saben por qué? Pues hoy es la celebración de nuestro primer aniversario como club y vamos a celebrarlo por todo lo alto Así que acompaña esa celebración y espero que se diviertan tanto como nosotros lo hemos hecho Vamos por el norte de la ciudad rumbo a un lugar lleno de mucha diversión Ransom Fire, el destino elegido para nuestra celebración Esa vista detrás del retrovisor siempre es de mis favoritas Hemos llegado a Copacabana y es hora de tomar el desvío que nos llevará rumbo hacia la vereda El Limón ¿Qué es eso que veo ahí? ¿Será lo que creo que es? ¡Uy! ¡Sí! Amiguita iguana, ten cuidado que no queremos lastimarte Esta ruta como que me empieza a gustar Es un ascenso con una gran pendiente pero con un paisaje bastante verde Y de vez en cuando la vista de la ciudad complementa el paisaje ¡Por fin hemos llegado! Es hora de guardar las motos y ¡que empiece la diversión! ¡Suscríbete al canal! Lo primero es hacer un reconocimiento del lugar Reunirnos como grupo y empezar a disfrutar de todas las actividades que tenemos aquí Pero antes debemos ponernos nuestras camisetas oficiales del evento Bueno, y aprovechamos para dejar nuestra caica Al lado de nuestros amigos Nelson, Fabián, Los Roteros y Gao ¡Wow! ¡Vaya tobogán! ¡No veo la hora de deslizarme por allí! Por ahora vamos a elegir este lugar como nuestro punto de encuentro Y dejar aquí nuestro equipaje Vamos a regalar entonces el primer regalo del día Nuestro primer regalo es cortesía de Distracom Uno de nuestros patrocinadores y vamos a regalar una tulita Dos tulitas, dos tulitas Dos tulitas, ah bueno, perfecto Dos tulitas por parte de Distracom A los que llegaron primero el día de hoy Que son nuestro compañero de la ceja A Valentina Y a Sebastián Luego de la foto reglamentaria de este día de aniversario Vamos a tomar el tour trailero Que consiste en un recorrido hasta lo más alto de la vereda En un recorrido de mucha adrenalina Y seguir disfrutando como los niños grandes que somos ¡Wiii! 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 Contemplar la hermosa vista Y regresar para la próxima actividad Es hora del candeleo ¡Bien seguro! ¡Wiii! 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 Hoy no se imaginan como quedamos llenos de pintura Es hora de una actividad mucho más tranquila Eso es boxeo virtual Y llegó la parte más divertida del día El almuerzo Y ahora sí, patas al agua A esta piscina sí que le sacamos el mayor provecho Ahora es momento de relajarnos en el jacuzzi Y un piquecito de talla internacional Y celebración sin pastel, pues no es celebración ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Que no falten las bromas! Ahora se vienen los concursos Muchos premios Y no me puede ganar ninguno No, 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 muy malo No, 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 no En fin, me divertí mucho. Una última mareada antes de regresar a casa. Y como todo lo bueno se tiene que acabar, es momento de irnos a casa. ¡Qué bueno que lo pasamos! Ahora, a esperar hasta el próximo año. Por lo pronto, nos vemos en la ruta. ¡Gracias!